... y conquistó su primer título en un partido entre... Muchos se preguntan por qué la selección italiana fue... Los ingleses se inventaron, gracias a Dios, el fútbol, qué maravilla, pero ellos estaban un poquito agrandados, decían no necesitamos ir a una Copa del Mundo para demostrar, nosotros somos los campeones en jugar, no fueron ni al 30, no pasaron por allí, ni al 34, ni al 38, y después de la guerra, en el año 50, dijeron bueno, vamos a demostrar que somos los mejores del mundo, perdieron contra Estados Unidos, contra Estados Unidos que no existía en el mundo futbolístico, perdieron contra España, Sarra marcó ese gol, que en ese momento fue el momento más maravilloso del fútbol español, en fin, no ganaron ni un solo partido en la fase de grupos y se devolvieron, los inventores del mundo no eran los mejores, ni siquiera pasaron de la primera fase. Inglaterra se integró a la FIFA hasta el año 1946, en 1950 se convirtió en el primer país británico en participar en dicho certamen, desde entonces no ha clasificado a los Mundiales de Alemania 1974, Argentina 1978 y Estados Unidos 1994. ¡Suscríbete al canal!